Obrador también dejó la víbora chillando en la mañanera porque llama reverendo, ¿qué dijo? Reverendo, ¿qué le llamó a Claudio X. González? Reverendo corrupto. A ver, a ver Ceci, écheme las declaraciones del presidente y ya que me dé su opinión, Meme y Ramiro. Yo no sé por qué aquí, Elizabeth, porque es una muy buena persona, pero le llama a la organización, ¿cómo se llama? ¿No? Mexicanos contra la corrupción, son mexicanos a favor de la corrupción, hasta en eso son falsos, porque lo que defienden es eso, la corrupción. Claudio X. González y todos ellos, son unos reverendos corruptos, pero en fin. ¡Auch! Eso sí ha de haber dolido en el ego de uno que otro y una que otra, de ahí de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Por cierto, la presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, muy presente en Canal 11, por ejemplo, en los programas como este, no me acuerdo cómo se llama el programa en Canal 11, pero además es una de las analistas estrella de Latinus con Carlos Loret de Mola, mujer que tiene columna en el periódico Excelsior, en fin, mi querida Meme, creo que la reiteración de esto del presidente es importante para que la gente no se confunda, para que a la gente no se le olvide de quiénes estamos hablando. Es que ese es el tema. Claudio X. González, corrupto y se sabe nada más que el señor no lo acepta. No hay que irnos con la finta del nombre de su organización, que es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque ellos han utilizado, y lo saben bien, saben bien que el periodismo es una forma de poder, es un poder, y que lo han utilizado para inclinar el poder a su favor. Cuando Claudio X. González empezó a tener problemas con Enrique Peña Nieto, cuando ya no eran tan amigos, es cuando empieza a sacar estas notas sobre los escándalos, sobre la estafa maestra y demás. Es ese momento. En el caso de María Amparo Cazar, ella ha justificado más de una vez cómo la independencia, según, del gremio de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es porque Claudio X. González ya no está ahí, y es que eso no podría ser más falso, porque María Amparo Cazar creo que a estas alturas debería de saber que aunque ya no sea Claudio X. González el director de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque ella asumió ese cargo, sigue siendo el presidente del Consejo de Administración, en donde figuran personajes que también figuran en otro tipo de organizaciones como México Evalúa, que son las que hoy también terminan exhibidas en la mañanera por andar publicando notas a punta de interpretaciones a donde nadie le preguntan. O sea, interpretan y juntan varios delitos en uno solo y entonces dicen, ahí les va. O sea, creo que lo que es importante que entienda la audiencia es cómo han utilizado el poder de la prensa para incidir en la opinión pública, y lamentablemente a las personas a las que más logran manipular. Son personas que sí tienen estudios, son personas que sí tienen una licenciatura, pero que de alguna manera siguen creyendo con fe ciega lo que dicen estos medios porque se han generado un prestigio que yo dejaría entrecomillado. A mí me parece muy lamentable que existan personas que tienen estudios que siguen siendo ignorantes, porque hoy más que nunca me queda clara que la ignorancia no es algo que se radique solamente con educación escolar o académica, sino que hace falta mucha cultura en casa, mucha educación en casa y promover el criterio propio. De alguna manera también celebro que María Amparo Cazar siga teniendo espacios, fíjense, porque contra lo que ella misma dice, tiene libertad de expresión. María Amparo Cazar no puede decir que no hay libertad de expresión en este país porque ella está en espacios pagados por el gobierno, como lo es Canal 11, dando su opinión. Ella sigue publicando, ella sigue hablando, a ella nadie la ha censurado. Entonces creo que el mejor ejemplo de que existe libertad de expresión en este país, y de dónde está, en dónde está la desinformación y de qué es lo que está pasando, lo da María Amparo Cazar. Mientras en los propios espacios públicos miente, critica y cuestiona, el gobierno le sigue dando libertad de expresión, así que yo por eso pongo sobre la mesa, en qué momento, en qué momento dicen que este gobierno es un gobierno que censura, es un gobierno dictador. ¿De dónde lo sacan? Porque creo que ni siquiera ellos se terminan de creer lo que dicen públicamente.